Entrégale a tu madre sus cargas y asuntos. Repite conmigo, querida mamá, si en algún momento vi tu dolor y quise hacerme cargo de él, entiendo que tú eres la adulta y yo soy la hija. Reconozco que tú eres completamente capaz de hacerte cargo de tus asuntos y que todo lo que has elegido en tu vida es perfecto y correcto para tu crecimiento y desarrollo como mujer. Lamento si te juzgué, incluso si no honré tu rol como madre al creer que yo estaba tomando mejores decisiones que las tuyas. Lo siento mamá, hoy te veo como una mujer adulta capaz y poderosamente responsable de hacerse cargo de sí misma. Te entrego tus asuntos para así poder empezar a hacerme cargo de los míos. Hoy honro tus decisiones porque a partir de ahora voy a empezar a honrar las mías y así poder seguir adelante y cumplir los anhelos de mi corazón. Elijo entregarte tus expectativas ya que como hija adulta entiendo que no es mi trabajo cumplirlas y tampoco es tu trabajo cumplir las mías como adulta. El trabajo que hiciste como madre fue perfecto para que yo sea la mujer que soy hoy. Te libero de todo juicio y resentimiento y te entrego todo lo que te corresponde con amor. Hoy elijo mirar hacia adelante, hacia mi camino de vida y hacerme responsable de mi vida y mi bienestar, dejando atrás los asuntos que no me corresponden.